¡Suscríbete al canal! ¡Vamos andando! ¡Hay kilómetros de coches abandonados! ¡A ver, cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Recarga! 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 ¡Voy a cargar! ¡Coco la guitarra! ¡Recarga! 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 en kilómetros. ¡Bomba casera, va! ¡Siparo! ¡No disparéis al coche! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Se le muevan balas! ¡Ese es mío! El todopoderoso no te reclama aún. Vamos a ponerte en pie. Gracias, Bill. Hay un boomer. Espera un rato, que me curo. Eso me ha sentado de lujo. Por la ventana. Píldoras. ¿Por aquí? Me la quedo. ¡Bomba las explosivas! ¡Bomba! Cuidado. Me cae aquí. Cuidado, aquí. ¡Mierda! ¡Atención! Cuidado en la arena. ¡Bomba! Estoy cargando. ¡Vámonos! 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 ¡Eli! ¡Oh, eres el hombre, Ellis! ¡Eli, eres el hombre! Creo que de esto no vamos a saber muy bien... ¡Entre todos de una vez! ¡Párate y podré curarte! ¡Oh, sí! ¡Todos adentro! ¡Cubridmes! ¡Voy a darme un ruido! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Los Midnight Riders! ¡No los conozco! ¡Los Midnight Riders! ¡Los Midnight Riders! ¡Los Midnight Riders! ¡Los Midnight Riders! ¡F DPV! ¡Los Midnight Riders! ¡Katalinés! ¡Suscríbete! Me armas aquí. ¡Recarga! Índolas. ¡Atención! ¡Smoker! ¡Voy a cargar! ¡Atención! ¡Escopeta! ¡Reloading! ¡Carte! ¡Voy cargando! Armas aquí. ¡Viene un hunter! ¡No se puede ser! ¡Voy cargando! ¡Westernando! ¡Se es como no! ¡Aquí! 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 ¡Hay armas! ¡Aquí! ¡All I want is more guns! ¡Rifle Palmenda! ¡Molotov aquí! ¡Aquí! 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 ¡Cargamos! ¡Ahí armas! ¡isonje! ¡Ojín comparing! ¡Con 비슷 broad! ¡Susca! ¡Ojín! Carga Estás bajando Y como encuentre un Burger Tank Que pierden las hamburguesas con queso Bueno, Coach, I aim to let you Su rifle, Palmenda Recarga Estoy cargando 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 Are any of you vampires? Tell me this boy ain't for real No, can you lower the bridge? Sorry, can't Shit, okay Yes, we are vampires All of us are vampires Luis, I told you there were vampires No, they're not Francis Tell them they have to get to the other side of the bridge Don't worry, we're going to come back Come back, come back for you Reloaded Man, I hate them things Reloaded Through the store Jockey, jockey Through the store Let's try upstairs We should probably check this locker We need a charger Heads up Look out Look out now Fire's coming Heads up 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sounds like one of them smoker bitches Charger I'm a reload Weapons I hear a boomer Hey let's jump down Hunter Time I hear a boomerang I hear a boomerang I hear a boomerang Reloading Through this building Guns right here Up the stairs You do that again And I will bury you alive Charger around Reloading Reloading Hey look out Charger Charger Charger's permanent Charger Charger Hot ¡Oh! ¡Alan! ¡Como me, PLEASE! ¡Oh, ya! ¡Mmm! ¡Oh, ya! ¡Watch out! ¡We love it! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Reload! ¡Potter! ¡Pater again! ¡Pails! Down here! Tours in the jazz club. Hey, some guns here. Maybe there's no zombies down here. Who am I kidding? Fire's coming! I'm grabbing the molly. No! 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 Watch out! ¡Reload! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Matadnos! Espero que acertemos a ir al centro comercial. ¿A qué vienen los trajes? Armas aquí. Ese ruido no va a traer nada bueno. Por el contenedor. Este sitio está más muerto que un cementerio. ¡No lo dudes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Esperad un segundo, me juro! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Cargando! ¡Un bloque de vómito! ¡Rifle de asalto! ¡Recarga! ¡Ive externo! ¡Cargando! ¡Voy a cargar! ¡Armas! ¡No! ¡No sé, no sé, que te he visto dispararme! ¡Por esta píldoras! Este ritmo lleva puesto mi nombre, no lo dudes. ¡Bajad las escaleras! ¡Estoy cargando! ¡Víldoras! ¡Qué bien me ha sentado! ¡Preparaos! ¡La alarma va a sonar! ¡Apámonos! 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 ¡Shit! ¡Apámonos! 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 ¡Que viene una Wix! ¡Dios! ¡No parar de correr! ¡Vamos! Ya está. ¡Recarga! 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 No sé por qué creía que todo saldría mejor. Witch. ¡Fuera! ¡Me han atacado con esa cosa ardiente! ¡Coged un arma todo! ¡Feliz! Vale. Ahora tengo que encontrar un botiquín en condiciones. ¡Librémonos de esta cosa! Como si nada. ¡Un choque! ¡No me digas que has sido tú! ¡No! ¡Big gun! ¡Recarga! ¡Nic! ¡Deja! ¡No te heces! ¡Armas aquí! ¡No me digas que es tu gana! ¡Las llaves! ¡Mirad quién lleva un hacha! ¿Por qué piensas que habrá gasofa? Porque si no queda gasolina no saldremos de aquí nunca Atención, me rodea un chavo Buscad puntos de referencia Puede que esté oscuro al volver Conexu ¡No, no, no! ¡Qué es la mierda! ¡Legas miseria! ¡Legas! ¡Legas! ¡Legas miseria! ¡Legas miseria! ¡Legas miseria! Voy a cargarlo. ¿Está bien? No, por qué. Quietos, que me curo. Cargando. Debo curarme. Menudo panorama más negro. Reloading. Voy a cargar. ¡Quietado, aquí! Voy cargando. Por esos columpios. Cargando. Lo peor de esas cosas es que se les va a la olla bajo la lluvia. Carga. Cargando. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Adrenalin shot here. ¡Atenso! ¡Recarga! Atravesemos por el marcadillo. ¡Muelve! ¡Muera, mira! ¡Cierta! ¡Atención! ¡Claro, no! ¡Ayuda! ¡Presisto, ayúdame! ¡Cargando! ¡Me aún dije eso! ¡Me aún no ayudas! ¿Ayudo? ¡Sí, estoy bien! ¡Oh, you won, Ellis! ¡Vos de bien! Creo que me mató algo. ¡Arte! ¡No me discares! ¡Atención! ¡Venga, ahí! ¡No te dije eso! ¡Me pido bien una mano! ¡Cuidado, escupe! ¡I'm sorry! ¡Gracias! ¡Se la vemos! ¡Atención! ¡No! ¡Hay un refugio por allí! ¡Ah! ¡We're going! ¡Entrad todos de una vez! ¡Toma esto! ¡Seguro que le das mejor un soquillo! ¡Mucho mejor! ¡Entrad todos ahora! ¡Atención! 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 ¡Vamos! 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 I guess the diesel isn't in the abandoned part of the sugar mill! ¡Atención! 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 ¡Coged un arma a todos! ¡Atención! 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 ¡Vamos! ¡Por la rampa! ¡Te reto a que me dispares otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Armas! ¡Aquí arriba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.